Yo quiero irme por la banda Y yo solo quiero pedirles Yo solo pedíles la letra Allá por la madrugada La franja de las galletas Con mi pistola en probar Puede la cara completa A veces me quisiera Que estén juntitos conmigo Y los que quieran un pase Que juegan los pesquinos Los que quieran aderirse Bucanas y pescaditos ¡Eso es para decir que ya nos vemos! ¡Y vamos a borracharnos! ¡Vamos a borracharnos! ¡Chocitos amados! Con abrazos de los padres de la gancho ¡Berranos! 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 Ya está comprobado 100% ¡Ese mundo es muy bonito Pero aquí para la luz de paso Hazme cuenta que la vida eras mi rey del vaso Pues todo el mundo lo viene sin parar y al garros cuidándolo Me quedé feliz cuando fuera, ya como nadie se terminó Y no sé pa' dónde vaya, sin pasión va de invierno Pero voy a volver mi tumba, con casquillos de mi pueblo De la sesión en vivo Llegarse mucho, por ahí sacamos a los públicos, los padres Esta se llama Los Casquillos de mi pueblo, de los corridos chingones, chingones Del viejo camino y su banda chica, el cual la puede escuchar y ver A través de todas las redes sociales y también de todas las plataformas digitales Recuerda que estamos y ama como los viejos temios y algo más También incluye el corazón de los jóvenes que estamos en el carro Y más al latino, vamos a intentar, sí señor Vamos a intentar, sí, que tenemos tiempo Tenemos que agradecerle a la empresa participadora, a la administración Vaya después de 8 años, más o menos, que no venimos a Placeres del Oro Y aquí estamos el día de noche con ganas, el viejo, el viejo domino Y su banda chica, esto, esto es su día para bailar La rescatamos de los últimos recuerdos, se llama Eva María Suelvie Y su voz disciple, se llama Ivana Suelvie Las mujeres quaneras Y las motores, a las indign��ias Y la moza El taking en el cuarto, por su manga El cual haría sus fuerzas por sube la clase Ella es mi partidora y solo delega todos los recuerdos de su felicidad Y con su pata feliz, la rodilla y sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si a la maría se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si a la maría se fue? Apenas puedo dormir pensando siempre Si necesitaré por el amor y creer Llevo mi calza, bañándose en el mar, anunciándose en la arena Y con su pata feliz, la rodilla y sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si a la maría se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si a la maría se fue? ¡Ajajajaj! ¡Qué voy a hacer! ¡Oye! ¿Bailamos? ¿Qué voy a hacer si a la maría se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si a la maría se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue?